Cuando la tierra tiembla, se puede minimizar el daño en las construcciones. En la construcción se fomenta el uso de elementos que permiten reducir el daño que sufren las estructuras en un sismo. Muros de hormigón, disipadores de energía, aisladores sísmicos, rigurosos estudios del suelo. ¿Sabías que, para evitar daños, la norma de diseño sísmico en Chile exige el uso de algunos elementos dependiendo de la construcción? Cuando la tierra tiembla.